Los trabajadores de la televisión y la radio nos reunimos en Quintana Roo en el marco del Centro de Convenciones Internacional, Sede de Trabajo y Compromiso con México, para analizar nuestra actualidad y la realidad nacional, y dejar a mantener nuestra identidad ccnista en torno a nuestro líder Joaquín Gamboa Pascoy, contando con la participación del gobernador participacional del Estado, Félix González Sancho. Trabajaremos por un sindicalismo progresista, consciente de que su fortaleza está en la unidad. ¡Suscríbete al canal!